Música Tu combo va a parar no a hacer nada A la hora de la puerta no a hacer nada Por el suelo va a correr la sangre Y el que fantame se muere Tu combo va a parar no a hacer nada A la hora de la puerta no a hacer nada Por el suelo va a correr la sangre Y el que fantame se muere Tu combo va a parar no a hacer nada Y el que fantame se muere Tú y todos los tuyos no a hacer nada Y el que pillemos prestado se muere No a hacer nada Despertaron el distinto Yo no lo mato papu porque me la apunto Yo que cuando como 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 un picolón Si te pillas de seguro te falta el melón No me rompes de tu loco tú eres un llorón Y estoy loco que te pide Venga no a hacer nada A la hora de la puerta no a hacer nada Por el suelo va a correr la sangre Y el que fantame se muere Tu combo va a parar no a hacer nada Y el que fantame se muere Tu y todos los tuyos no a hacer nada Y el que pillemos prestado se muere Tu y todos los tuyos no se pasan hablando de mí Sabiendo que soy un bonito Ustedes son semi-ami Si me tienen los grandes Yo soy notorio como Gami Usted es payaso como Remy Se murieron en la orilla pa' Y se los llevo el tsunami Nosotros somos tu mami Y te va a pasar como a mami Tu percepí que te ve mi socio Usted no va a dar un pedi Papi cuando te pillemos No vengas llamar tu mami Que yo ando con mi copia como un pintolón Sin que a ti ya de seguro te falta el melón Número que te conozco tu eres un llorón Y estoy loco que te tires en la noca Que yo ando con mi copia como un pintolón Sin que a ti ya de seguro te falta el melón Número que te conozco tu eres un llorón Y estoy loco que te tires en la noca Papi cuando no hacen nada A la hora de la verdad no hacen nada Por el suelo va a correr la sangre Y el que fantame se muere Tu combo va a parar No hacen nada Y el que fantame se muere Tu y todos los tuyos No hacen nada Y el que pillemos prestado No hacen nada ¡Suscríbete al canal! Gracias.